Una silla es igual a la luna y un pan es lo mismo que el sol Una silla es igual a la luna y un pan es lo mismo que el sol Un mundo de cosas en que cada cosa tiene el valor de todo Pero el hombre escondido tras los objetos que reclama para ser hombre Es objeto cualquiera Pero el hombre escondido tras los objetos que reclama para ser hombre Es objeto cualquiera Una silla es igual a la luna y un pan es lo mismo que el sol Una silla es igual a la luna y un pan es lo mismo que el sol Un mundo de cosas En que cada cosa tiene el valor de todo Pero el hombre escondido tras los objetos que reclama para ser hombre Para ser hombre Para ser hombre Es objeto cualquiera Es objeto cualquiera Para ser hombre y un pan es lo mismo que el sol Gracias por ver el video